Hermosa Y juntos creamos Una historia de amor Me entrego mi amor Sin condición Y me resuelve Como un gesto de amor Ella es la niña Que ha llegado a mi vida Y un duro pasado De mi lado borró Son latinos Me besa Mi boca se hace una fiesta Porque ella es la princesa de mi mundo Y toda mi vida entera Me abraza Y mis ojos se desarma Ella con cada palabra La amor que salga de su voz Y de nuevo me levanta La amo como nunca amé Si me sentara no sabría qué hacer Ella me entrega todo su corazón Y juntos creamos Una historia de amor Le entrego mi amor Sin condición Y me resuelve como un gesto de amor Ella es la niña Que ha llegado a mi vida Y un duro pasado De mi lado borró Oye mami Así me vas a decir ¡Ja, ja, ja! ¡Sequilla, sequilla! Hermosa como siempre soñé Pequeña dama con sus labios de miel Siempre mi mente la llevo conmigo Y aunque estemos lejos Siempre la puedo ver Siempre que está junto a mí Se para el tiempo y no quiere seguir Si me ves ese beso es eterno Y en la noche duermo Veniendo la sonreír La 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 hermosa Tiemblo con su mirada Cuando me habla mi corazón se para Y solo quiero escucharla Me toca, toda mi piel se me eriza, me vuelvo con su sonrisa y junto a ella la vida se me distinta. La amo como nunca amé, si me faltara no sabría qué hacer. Ella me entrega todo su corazón y juntos creamos una historia de amor. Me entregó mi amor sin condición y me responde como un gesto de amor. Ella es la niña que ha llegado a mi vida y un duro pasado de mi lado borró. ¡Son latino! Me besa, mi boca se hace una fiesta, porque ella es la princesa de mi mundo y toda mi vida entera. Me abraza, mi soporte desarma, ella con cada palabra de amor que salga de su voz. De nuevo me levanta, la amo como nunca amé. Si me faltara no sabría qué hacer, ella me entrega todo su corazón y juntos creamos una historia de amor. Le entrego mi amor sin condición y me responde como un gesto de amor. Ella es la niña que ha llegado a mi vida y un duro pasado de mi vida.